Ya tuvimos la oportunidad de ver la forma del agua, este título no es otra cosa más que el más reciente trabajo del tapatío Guillermo del Toro y podemos asegurarles que se trata de una de sus películas más completas ya que concentra las obsesiones más recurrentes en su cine. Y estas son su amor por el séptimo arte, las criaturas y los relatos de Desadaptados. Estamos hablando definitivamente de una de las películas del año, la cual seguramente será recordada en la próxima entrega de premios, en particular los trabajos de los actores Sally Hawkins y Michael Shannon. El Dios es la más reciente producción de HBO y habrá que hacer notar amigos que a pesar del fracaso que fue vinil, la cadena vuelve a apostar por la recreación de la década de los 70 en Nueva York, solo que ahora la atención se centra en la industria de la pornografía. James Franco y Maggie Gyllenhaal forman parte de este elenco, sin embargo las verdaderas estrellas son los creadores David Simon y George Pelécanos, responsables de series como Trim y The White. Con QLED, The Next Innovation in TV, es momento de que veas la intensidad de sus colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!